Yo quiero... ¡Acción! Para mí la verdadera experimentación es intrínseca, está dentro de la historia, está en los personajes, lo mismo que el musical, creo que está dentro del plano. Y por supuesto no me niego para nada la experimentación, yo creo que la experimentación, incluida la formal, son necesarias y es lo que hace que progrese el cine. Ahora mismo nosotros podemos narrar con mucha más libertad porque ha habido gente que ha experimentado formalmente y si no lo hubiese hecho no podríamos hacer las elipsis que hacemos, hacer verdaderos disparates y que la gente los entienda inmediatamente. O sea que, dicho eso, yo creo que la obligación de alguien que quiere dirigir como yo es abrir una ventana por la que el espectador pueda ver de la mejor manera posible lo que está ocurriendo a través de ella. Es decir, poner la cámara al servicio de los actores, de los intérpretes, no por hacerles la pelota ni por llevarme bien con ellos, sino porque transmitan de la manera más fácil posible su personaje. El actor, una vez que tú le has dicho que diga unas frases que son decibles, las dice con mucha más facilidad que si le haces decir algo que no hay manera de decirlo. Entonces, los actores, una vez que tienen el físico adecuado, están en el entorno adecuado y tienen que decir la frase adecuada, le facilita mucho el trabajo para que la diga. Es importantísimo elegir bien, eso cualquier director, claro, o sea, eso se te va a medir a la película. El 50% del reparto decía Chabrol que él lo hacía eligiendo bien a los actores. Es decir, ¿cómo dirige a los actores? Y decían, pues haciendo el reparto bien. A mí me interesan los seres humanos y sus peripecias. No haré nunca una película y demandármelo ante la historia de robots o de bichos electrónicos o de cosas de estas. Yo procuro rodar de una manera que luego el montaje sea invisible, es decir, no enfatizo con los planos las cosas y tal, porque me da vergüenza. Es decir, a mí me parece que lo que se tienen que ver son las historias, no un director que está dirigiendo de una determinada manera. Yo digo, mira, los directores que se quieran lucir, que lo que hagan sea proyectar el making of, donde estamos ahí el director montando, haciendo cosas así y tal. Solo agradezco en esta vida los maestros que he tenido y los amigos que he tenido. Porque los padres lo hicieron porque se lo pasaron bien haciéndolo. A veces. Les agradezco que me diesen mantenimiento. Educar en la convivencia me parece estrictamente necesario, obligatorio. O sea, que sepamos que yo no puedo decirte lo que pienso de ti así vivamente porque te quiero. ¿Qué significa eso? Pues eso significa exactamente que no se puede andar por la vida sin tener en cuenta a los demás. La afirmación de que no hay caridad, nunca la ha habido y nunca la habrá, lo importante es el nunca la ha habido, pero porque no puede haberla, porque es un criterio absolutamente estúpido, hipócrita en sí mismo, y desde luego que no te lleva al cielo sino al infierno de cabeza. O sea, el que sea capaz de practicar la caridad como concepto, se merece las llamas del infierno eternas porque no es caridad lo que hace falta, sino justicia. Me parece que todos los poderes constituidos en el mundo nos toman por tontos. Piensan que se puede hacer con nosotros lo que les dé la gana, que nos puede decir mentiras desde Valencia, desde el Vaticano, desde no sé qué y demás, y que nosotros tenemos que quedarnos callados cuando lo que dicen nos afecta al bolsillo, a nuestra propia dignidad. Todo tiene precio, todo termina teniendo precio, y que hay una figura a la que no enfocamos hacia el objetivo y nos equivocamos, que es la figura del corruptor. El corrupto, en el fondo, es un explotado. Es decir, no hay corruptor que no te corrompa a ti por una cantidad que lo que él va a percibir corrompiéndote a ti está multiplicado por cien. Nadie te corrompe por un millón si no va a ganar cien millones él con el millón que te da. Gracias a ti, la gente de este programa, que me trae de vez en cuando, y yo, como aquí se está bien, hace calor. Y nos lo pasamos muy bien. Mejor de una vez, la medalla de oro de Salavillas antes, estaba Manolo Alessandro y yo, y llega el rey y se nos acerca. ¿Qué tal? Se aprende las cosas el hombre. ¿Qué tal José Luis? ¿Qué tal Manolo? Pues muy bien, yo, muy bien. Dice, digo yo, mire, cuando llego a un sitio y ni me pegan ni me echan a empujones, pero ¿por qué te van a echar empujones? Pues no se sabe, pero te pueden echar empujones. Pero te pueden echar empujones. Y yo llego aquí y no me echan nunca empujones. Nada, te queremos, te queremos. Además lo sabes de corazón. Muchas gracias. Y ahora ustedes, a volar.